Córter Favre, forma y solo de esa Barcelona será su próximo rival, el próximo jueves a las 8. Ataca Obrador, bien el Real Madrid Castilla, quiere dejar por el camino. Cazar hacia arriba, no puede llegar Adri Cuevas hacia el cuero. El balón que queda dividido para... Centro, Rodri intentando cazar la pelota en un intento de control. ...de recuperarla mediante Robin Lafarge que salía de zona. Cambio de orientación para el control académico que acaba de hacer Obrador. Obrador que le quiere hacer el lío. Por parte de Álvaro Martín, queda la pelota ahora franca para el inicio de control. ¡El centro! Estaba ya con la escopeta cargada Iker Bravo, pero le acababa quitando la pelota finalmente Juan Gutiérrez. A esta hora de la mañana, el Real Madrid Castilla que estaría quedándose solamente a un punto del liderato. Marvel alza la cabeza, filtra un balón de fantasía a Obrador. Lo que me ha dado a mí es que el Castilla ha tenido mucho más el balón que el Ceuta. Lo vuelve a probar Obrador para meter el centro. Doctor que, por cierto, quiere aparecer ahora ayudando defensivamente a los suyos Iker Bravo. Combinando con Obrador. Obrador que metía una marcha más para dejar... Saque de banda favorable al Castilla. A falta de ser abastecido. Cuero que llega para Alain García. Quiere tirar el 1-2, es efectivo. Balón dentro del área. Nos han comentado ya desde varias fuentes que sí que están instaladas. Punto entrenado por Raúl González Blanco. Cuero hacia la banda izquierda. Obrador que gana la porfía hasta la línea... ...de poder profundizar sobre la defensa del Real Madrid. Cuero hacia la banda derecha. ...el control que puede ser brillante para construir el ataque que intentaba edificar. Implica en el juego la puntera de la bota para combinar con Arribas. Ahí aparece Obrador. ...dado más en los duelos fuera de casa que no como titulares, que no como locales. Pero ahora parece que ser que en Valdebebas también... ...que el Bravo que está haciendo un partido cuanto menos notable. Corta etapa futbolística. Solamente 17... ...Marvel distribuye sobre la banda izquierda. Quiere avanzar por ese carril ahora. Nego explicado en el sentido. Alain abriendo hacia la banda. Reina filtra Alain dentro del área. Futbolistas del Real Madrid, sin embargo, perseveran el intento. Reina que envía un buen balón para Alain.